No entendemos, no comprendemos hasta dónde es que la actual Junta Central Electoral pretende llegar. Esta Junta Central Electoral de mayor vergüenza y tenía contenida esta expresión hasta ver algunos movimientos que tenían que hacerse, pero ya no hay nada más que hacer con esta Junta Central Electoral. Después de haber hecho la apachotada que hizo en el mes de febrero y toda la vergüenza y deshonra de la que nos ha llenado todos estos años esta Junta Central Electoral, ahora resulta que este órgano electoral nuestro, encargado del registro civil, está autorizando que se emitan cédulas de identificación para los niños y niñas menores de 12 años. Usted está escuchando esto. Ahora los niños de 12 años van a tener cédula de identidad, pero ¿y cuál es el propósito de esto? Pero ¿y cuál es el afán de este modelo, de este sistema de eliminar, de matar la infancia, de quitarle la inocencia a nuestra niñez? ¿Por qué van tan rápido? Dejen que los niños vivan su niñez, que vivan su inocencia, que vivan su inocuidad, dejen que los niños sean niños por amor a Jesús, dejen que esa niñez queme esa etapa, que jueguen, que brinquen, que salten. Ahora no, ahora los niños de 12 años tendrán cédula. En un momento en que no tienen todavía la identidad personal, que no saben lo que van a estudiar, porque un niño de 12 años está probablemente entrando quizás al bachillerato, o terminando la primaria si tuvo ese privilegio de entrar temprano a la escuela. ¿Qué necesidad tiene un niño de 12 años de portar una cédula? Ah no, de imprimirle un aire de independencia de sus padres. Porque aquí nadie va a ocultar que cuando uno estaba pequeño y uno hacía cierta rabieta, los padres le decían, tú tienes cédula ya, usted no tiene cédula, ¿qué significa eso? Esa es una expresión dominicana de que ya usted es independiente si tiene cédula. Si usted tiene cédula, es una expresión clara de que ya usted puede caminar y forjar su propio camino por sus propias vías y que ya usted alcanzó un nivel de autonomía que lo hace independiente hasta de sus padres. Eso es lo que le está diciendo a la Junta Central Electoral, a los niños, a los niños de 12 años. Pero eso no es aislado, eso no es aislado. Lo que la Junta Central Electoral está haciendo es responder a una ola globalista que está procurando destruir la familia. ¿Qué no le importa que exista esa familia donde el padre es la cabeza, donde la madre, la mujer es la ayuda idónea del padre, donde los dos son una misma cosa, una misma carne, y donde los hijos deben obediencia irrestricta a sus padres y donde ningún otro elemento externo ni el Estado, el Estado no tiene autoridad sobre la familia, el Estado no puede gobernar en las familias. En la familia gobierna el papá y gobierna la mamá. Así de simple. El Estado no puede imponer en la familia ni la doctrina que se le va a dar a los niños, ni la ideología que se le va a enseñar a los niños. El Estado no puede imponer en la familia cómo el padre debe criar y no debe criar a su hijo. No, es la familia la encargada de formar a las personas que luego va a la sociedad. ¿Por qué la sociedad no sirve? ¿Por qué los políticos son ladrones? Son ladrones porque cuando pequeño no hubo un padre o una madre que le dijera no te robe ese muslo, no te robe esa alita de tu hermano, que esa no es tuya. Porque no tuvieron un padre en la casa, una madre que le dijera no puedes robarte el queso de la nevera, que no es tuyo, el tuyo es este. Y toleraron esas poquitas cosas. El mismo que le roba un ala de pollo, una carne a su hermanito cuando están comiendo, es el mismo que va a ir a robarse los 120 millones de dólares de Sunlan. Es el mismo que va a ir a aceptar los 92 millones de sobornos de Odebrecht. Sí, es el mismo que va a coger los 25 millones de sobornos de los tucanos. Ese mismo que se robó el lápiz cuando niño en la escuela y que nadie le hizo saber que eso estaba mal y que nadie lo sancionó por esa falta, es el mismo que va a entrar al Estado a vender su servicio a empresarios corruptores. Es una cadena. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, establece el texto sagrado. Sí, pero bueno, si en lo poco no me corrigieron, en lo mucho tampoco me van a corregir porque ya ese es mi estilo de vida. De eso es de lo que se trata y a eso es que está jugando esta irresponsable Junta Central Electoral. Pero qué gente más irresponsable es esta. Pero cuánta vergüenza, cuánta vergüenza provoca saber que tenemos gente como esta, con sus escasísimas excepciones en ese pleno de la Junta Central Electoral. Darle cédula a los niños. O sea, ya también desde los órganos institucionales del Estado, ya no solo son los homosexuales y la lesbiana y Jane Wall y Brewster y los que promueven la ideología de género en el Palacio y en este gobierno, los que quieren destruir la familia y la niñez. También los órganos institucionales, como la Junta Central Electoral, viene ahora a decirle a los niños, ya ustedes no tienen que responder. Eso es lo que le están diciendo. Ya ustedes no tienen que obedecerle a sus padres, ya ustedes tienen cédula. Era lo que me decían. Y usted que me está escuchando y me está viendo, también se lo decían en la casa. Ya tú tienes cédula. Dice a la vieja, ya yo te llamo y tú no vienes. Antes yo te llamaba y tú venías corriendo. No, como ya tú tienes cédula, ya tú te gobiernas. No me diga que usted no ha escuchado esa expresión en su casa. ¿Qué niño dominicano no ha escuchado esa expresión en su casa? Pues ya no se podrá decir esa expresión. Porque los niños de 12 años tendrán cédula. ¿Para qué, señores de la Junta Central Electoral? ¿Para qué? Ah, para cumplir con una agenda internacional de la cual este modelo, tanto los que gobiernan en los órganos centralizados como descentralizados, como es la Junta Central Electoral, son lacayos y están genuflexos a esa agenda globalista que está imponiendo a la niñez rebelarse contra sus padres. Esto es una vergüenza grandísima, tú una deshonra grandísima, cédula para los niños. Pero ya es demasiada la desobediencia que estamos teniendo. Ya es demasiada la rebelión que los padres están teniendo en este momento. Que anteriormente, bueno, anteriormente lo que iba a entrar a la casa de nuestros abuelos tenía que entrar con el permiso y autorización de nuestros abuelos. Hoy no. Hoy nuestros niños en sus habitaciones tienen el mundo en sus manos. Tienen la información en sus manos. Y puede entrar a nuestra casa. Mire, absolutamente todo lo que usted no se imagina que está entrando a su casa. A su casa. O a su casa puede estar entrando un pedófilo por las vías electrónicas. A su casa puede estar entrando un depravado por las vías electrónicas enfermando a su hijo y a su hija. Ya no tenemos ese control. Ya no tenemos ese control. Ahora sí es verdad que hay que criar por fe. ¿Qué es criar por fe? Bueno, usted al niño o a la niña le inculca los principios en los que usted cree. En el caso nuestro, bueno, yo creo en la Biblia, creo en el cristianismo, creo en la cultura judio-cristiana. Pues le enseño eso, como dice el proverbista. Instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo no se apartará de él. Uno confía en eso. Yo te enseñé principios, te enseñé valores. Y confío en eso. Tengo fe en que tú vas a vivir tu vida sobre esa base. Porque no puedo controlar que en la madrugada tú estés con la tableta, con el iPad, con el computador, con el celular, conectado. ¿Sabe Dios con qué? Con este mundo paralelo virtual que tenemos. O sea, ya es demasiado, señores de la Junta Central Electoral. Ya es demasiado lo difícil que se ha tornado criar en este tiempo, levantar un niño o una niña en este tiempo de manera íntegra, para que también ustedes vengan a decirle ahora a nuestros niños, ya ustedes tienen cédula a los 12 años. No, ahorita. ¿Sabe lo que sigue después de esto? Después de esto, lo que sigue es modificar la Constitución para reducir la edad para que el dominicano sea mayor de edad. Y que no sean 18, sino que sean 16 o 15 la edad para que los dominicanos seamos mayores de edad. Bueno, lo que le estoy diciendo no es inventado. Lo que le estoy diciendo es porque tenemos años estudiando este tema y este es uno de los puntos centrales de la agenda globalista que quiere imponernos la ideología de género. Algunos dirán, esto son teorías de conspiración y todo lo demás. Bueno, eso nos decían hace años. Nos decían hace años, cuando nosotros vaticinábamos, que llegaría un gobierno desde el cual se iba a estar promoviendo la ideología de género, el lesbianismo, se iba a estar promoviendo el homosexualismo, se iba a estar promoviendo toda la degeneración que eso implica con todos los géneros que ellos han inventado. Bueno, ese gobierno llegó, lo tenemos hoy. Desde el Palacio de la Presidencia lo tenemos. Lo tenemos con un innombrable diputado que le regalaron una diputación nacional ahí, por un partido casi inexistente, pero que ganó esa diputación nacional sin que nadie vote por él, porque nadie vota por un diputado nacional, sino que los diputados nacionales salen por acumulación de votos. Votaron por el PRM, entonces el PRM, para un poco cuidar la forma, le pidió a este diputado de otro partido, mira, introduce tú este proyecto de igualdad y de no discriminación, para que los homosexuales se puedan casar, para que los homosexuales puedan adoptar hijos. Eso está en el Congreso, eso está en el Congreso. Para los que hablamos de esta manera, poniendo en claro lo que buscan ellos con esta agenda, seamos sometidos a la justicia por supuesto delito de odio, para que los sacerdotes y los pastores ya no podamos hablar desde los púlpitos y decir lo que es el homosexualismo y el lesbianismo, porque eso será tipificado como delito de odio. Entonces el PRM, como ya el pueblo le cogió la seña, que es un partido comprometido con el foro de Sao Paulo, que promueve toda esta agenda, pues le dijo a este diputado no conocido, desconocido, y para mí innombrable, porque es increíble que alguien pueda, sin ni siquiera haber leído el proyecto, ni siquiera lo ha leído, sencillamente puso su firma ahí y lo puso a circular en el Congreso. Y ahí está en el Congreso sometido. PRM le dijo al gobierno, mira, sometanlo ustedes, porque ya hay demasiada la evidencia de que nosotros estamos comprometidos con eso. Y así un poco confundimos. No, no van a confundir a nadie. Le cogimos la seña. Le tenemos la señal. Y sabemos lo que hay detrás de todo esto. Esta decisión de la Junta Central Electoral es parte de esta agenda y esos irresponsables que ya se van, gracias a Dios, de la Junta Central Electoral, cobardes, pusilánimes, gente sin carácter, que yo no sé con qué cara, yo no sé con qué cara Castaño Guzmán va a salir a las calles de República Dominicana. O sea, yo no sé cuál es el rostro que Castaño Guzmán va a usar cuando vuelva a recorrer las calles del país. Yo espero que haya acumulado lo suficiente para vivir en otro lugar o para vivir en una villa o vivir en otro sitio donde no tenga que estar en contacto con los demás dominicanos. ¿Sí? Porque ¿cómo usted le va a explicar a la historia que usted fue el propulsor y el ejecutor de este adefesio de vida que es darle cédula de identidad a un niño de 12 años? Pero ¿y para qué? Pero ¿y para qué? No me puede decir que es para que le den seguro médico porque el niño de 12 años entra en la cobertura de sus padres por ser menor de edad, compadre. No me puede decir que es para conseguir un empleo. Ah, usted está promoviendo entonces el empleo infantil. O sea, la Junta Central Electoral está promoviendo el empleo infantil, dominicanos. Y le está dando la cédula a los menores de edad para que los menores de edad salgan a trabajar. Pero compadre, usted está promoviendo con esto que los niños empiecen a verse en una edad en la que tiene que estar estudiando y haciendo oficio en la casa comience a verse como gente que tiene que salir a trabajar. O sea, que además de los 300 mil niños y niñas que tenemos haciendo trabajos esclavizantes aquí en República Dominicana, ¿usted sabía eso? ¿Usted sabía que aquí hay más de 300 mil niños que hacen trabajos esclavizantes? Además de eso, ahora la Junta Central Electoral le está diciendo a los otros niños, no, tranquilo, váyanse, que ya ustedes tienen cédula. Yo creo que no midieron las consecuencias de lo que hicieron. Y si la midieron, pues son unos perversos. Si aún midiendo las consecuencias que esto va a traer, aprobaron y ejecutaron esta decisión, pues ustedes son unos perversos. Ah, que las mujeres, las niñas cuando se embarazan también se les va a dar su cédula. Bueno, si tienen 12 años por abajo, pues le van a dar su cédula porque tienen 12 años y es lo que dice la resolución, la resolución de ustedes. Hay un plan, dominicanos, hay un plan, hay todo un proyecto que está buscando desarticular y destruir lo que como ciudadanos dominicanos hemos tenido en términos familiares. Y no nos vamos a poder, no nos vamos a quedar callados ante este tipo de abuso y desconsideraciones de gente que pasa por la administración pública y el legado que nos deja es un legado de vergüenza, de vergüenza. Yo me siento avergonzado de esa Junta Central Electoral. Yo me siento abochornado como dominicano de tener el registro civil en las manos de gente como esa que dirige la Junta Central Electoral. Una canallada. Darle cédula a los niños de 12 años. Ah, no, para que saquen la licencia de conducir. Ah, ¿usted va a poner a los niños de 12 años a conducir en la calle? ¿Usted va a poner a los niños de 12 años a conducir en la calle, Castaño Guzmán? ¿Usted es un irresponsable, compadre? Es una gran irresponsabilidad de parte suya. Y yo quiero que el Ministerio de Educación se pronuncie sobre esto y que se pronuncie el CONANI. Pero no se van a pronunciar nada. No se van a pronunciar nada porque están comprometidos con esta agenda global. Porque están comprometidos con crear rebeliones. ¿De esto es que se trata? De lo que se trata es crear rebelión a lo interno del seno familiar. ¿Ya hicieron que la mujer se rebele contra el hombre? Si usted no lo cree, léase la obra Le Doixien Sex de Simone de Beauvoir escrito en 1948, si la memoria no me falla. Para que usted vea cómo es que las feministas de esta última ola definen a la mujer versus el hombre. ¿Y cómo colocan al hombre como el enemigo de la mujer? ¿Y el verdugo de la mujer? No, el hombre ya no es el sustentador de la casa, el hombre ya no es la cabeza de la casa, el hombre ya no es el tipo amoroso, no, no, ese es un monstruo. Y es lo que Simone de Beauvoir establece en el segundo sexo, Le Doixien Sex. Léalo, léalo para que no lo engañen, dominicanos, lean, estudien, analicen, no se dejen llevar ni siquiera de lo que decimos, lo que estamos en los medios de comunicación. Lo que nosotros le entregamos a ustedes son insumos para que ustedes amplíen el conocimiento e investiguen a partir de ahí. Lo que dijo Carlos Peña hoy en el rumbo de la mañana, déjame confirmarlo, déjame leerlo, déjame ver qué fue lo que escribió Simone de Beauvoir, si de verdad escribió Le Doixien Sex y el segundo sexo y qué dice Simone de Beauvoir de la mujer. Bueno, logró Simone de Beauvoir financiada por la élite global de entonces y desde ahora y hasta ahora pues logró convertir al hombre en un monstruo frente a la mujer y que el hombre es el violador, no viola el que viola, el violador es el que viola y no todos los hombres violan por amor a Jesucristo. El hombre es un verdugo, no, verdugo es el que hace esa función, sea hombre, sea mujer, no por ser hombre ya usted es el verdugo de la mujer, revelaron la mujer contra el hombre, le hicieron saber a la mujer que ella no tenía que estar en la casa, que ahora tiene que salir para la calle y que dejar la casa sola y abandonarla y que no tenía que estar para nada haciendo los roles de la feminidad que le han correspondido y ahí está, ahí están los índices de divorcio por las nubes, por las nubes, investigue las estadísticas de divorcio, está la violencia intrafamiliar incontrolable, violencia intrafamiliar, no violencia de género porque la violencia no tiene género, hay violencia intrafamiliar y violencia doméstica, del padre a la mujer, de la mujer al padre, del hijo a la madre, del padre al hijo y en todo el sentido de la palabra, ah, ese es el producto de esa rebelión, ahora quieren revelar a los niños contra los padres, no me mande a mí, yo tengo cédula, yo tengo cédula, óigame, sin tener la cédula en el día de hoy se le están revelando sin tener cédula y ahora esta junta central electoral que yo no encuentro epítetos, quisiera decirle tantas cosas a ellos de verdad que prefiero no decirlo, prefiero no decirlo para no tener que recoger los deseos que tengo de decirle a esta gente, abusadores, quitarle la niñez a nuestros dominicanos, que en lugar de estar pensando ese niño en lo que tiene que hacer en su edad, dejen que queme cada etapa el dominicano y si eso se permite, preparémosnos entonces, preparémosnos, porque vendrá una modificación, ¿qué es lo que sigue? Cuando usted investiga la agenda global se da cuenta que después de este tipo de decisiones lo que sigue es bajar la edad para alcanzar la mayoría de edad en ese estado, es lo que sigue y esto no es inventado, esto es un proceso que se ha venido trabajando por décadas y nos lo han impuesto y los canallas que nos han gobernado pues asumen este tipo de cosas, lamentablemente, pero hay gente que Dios nos dio el privilegio de formarnos y de conocer de manera anticipada todo lo que se está moviendo, dejen a los niños que sean niños, dejen a las niñas que sean niñas y ojalá que adicional a nosotros desde el gobierno alguien pueda pronunciarse. se me...